Con la Torre Eiffel como fondo y una pasarela de agua con su reflejo, Saint Laurent captó las miradas de la segunda jornada de la Semana de la Moda de París, transformando los códigos de estilo de la capital en clave sensual y rockera. Entre los diseños del belga Anthony Bacarello, no faltaron las chaquetas rectas para el día, de terciopelo y estampadas, ni el smoking negro y los vestidos drapeados con pronunciados escotes en V. Las botas de tacón con estampado de pitón, los sombreros de ala ancha y los cortísimos pantalones de cuero hicieron recordar que el belga no esconde sus gustos, dentro de la insignia de la moda parisina con la que se divirtió además jugando con sus cliches. El belga retomó las camisetas de rayas marineras en blanco y rojo, superpuso bohemios chalecos sobre románticas blusas blancas y colocó sombreros de gondolero en las modelos. Celebrado al aire libre en plena plaza de trocadero, delante de la Torre Eiffel, la pasarela daba al ambiente un aspecto más solemne, en un marco completamente oscuro con la noche reflejada sobre la gruesa capa de agua. Pese a que el negro ocupó la mayor parte del desfile, Bacarello se atrevió a introducir piezas coloreadas y llamativas, como un mini vestido azul palabra de honor con estrellas bordadas o una chaqueta roja también con estrellas y de estética casi circense.